Es un partido distinto al que alguna vez hayan vivido y todo vale para mantener arriba el estado de ánimo y llegar de la mejor manera. El domingo a las 16,30, Boca y River se enfrentarán en el Santiago Bernabéu por la superfinal de la Copa Libertadores y el plantel del Seney se convocó a un personaje muy especial para que los acompañe en esta aventura. El reloj marcará la 1,30 de la madrugada del miércoles cuando el vuelo charter del conjunto de la Ribera despegue con destino a Madrid. Según confirmó toda pasión en ese avión, mezclado entre los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y los dirigentes, estará el humorista Roberto Moldavski. Roberto Moldavski viajará junto a Boca a Madrid. La presencia del comediante fue un pedido especial que hicieron los dirigidos por Guillermo Barros Esqueloto. Consideran que Moldavski puede aportarle al grupo una buena cuota de alegría, que ayudará a bajar la tensión que genera la previa a un partido clave. Boca llegará a la capital española el miércoles a las 15,30, 19,30 de allá, y se hospedará en el Hotel Eurostars. Lo que resta del día lo usarán para descansar y ya el jueves comenzarán a limar detalles para el partido tan esperado. Por estas horas, la principal novedad en el Senei se pasa por la recuperación de Christian Pavón. El delantero dejó atrás un desgarro y el entrenador debe definir si lo pone desde el arranque o prefiere dejarlo en el banco de los suplentes. El domingo se conocerá al campeón de la Libertadores 2018. En caso de empate irán a tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, definirán por penales. ¡Suscríbete al canal!